Bueno, las actividades mías van de dar todos los informes con relación a qué se está haciendo en cada uno de los laboratorios y estar pendiente en cada una también de las actividades y lo que se necesita en los laboratorios. Los años que tengo trabajando en el área de entomología, bueno, son muchos ya. Llevo como unos 14 años asociada de forma profesional aquí en el IDAF. Desde que hice mi maestría, pues estoy trabajando en el área de investigación, sobre todo con hongos patógenos de plantas, es lo que llamamos el área de micología vegetal. Analizo el cultivo, ¿verdad?, de diferentes partes del país que tienen diferentes problemáticas, en el caso mío, de nemátodos. Es una área un poco atracta porque hay que valerse de técnicas moleculares para uno poder identificar un determinado virus que afecta a una planta, pero es una área bonita. Nosotras naturalmente somos inquisitivas. En esta área de la entomología ofrece la especialización en cualquier renglón. Puede hacerlo a nivel molecular y quedarse en laboratorio, como puede ser un ecólogo de campo y trabajar más directamente en la naturaleza. En adición a la investigación hacemos servicio y trato de motivar a los estudiantes para que se interesen por esta área porque hay todo un mundo que hay detrás. Por más lejos que tú veas las cosas y que tú creas que no las puedes alcanzar, sí se pueden alcanzar porque yo soy un ejemplo de eso. Yo vengo de mi provincia, San Juan de la Maguana, y paso a paso y tú preparándote. Lo más importante es prepararse que así sí se logran los objetivos y las metas que tú te propongas. Las mujeres hoy en día yo pienso que deben considerar en ciencia porque es una manera de nosotros aportar a la humanidad conocimientos y ayudar a mejorar los problemas que atacan las plantas. Porque llevamos conocimientos y también aportamos a la seguridad alimentaria. Gracias. 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 Gracias.